El video aficionado muestra la forma de cómo actuaron los agentes para someter a la obediencia al ciudadano. El joven fue identificado como Israel Gómez, quien según sus declaraciones, el hecho se produjo porque no quiso pararse y un agente le propinó una bofetada, reaccionando él a la misma. El agredido fue intervenido en un centro de salud de esta ciudad de San Francisco de Macorís, tras presentar rotura en la nariz. Y después, cuando él me paró, me pidió que no lo tenía en el casco y me lo documento. Y él me dijo que yo me apareció. Y yo le dije, ok, que yo me voy para el trabajo, que yo no tengo todo. Que yo me voy para el trabajo. Y él me dijo, yo le tomo documento tuyo, yo no tengo documento, te dije que se me voy a dar a la casa. Entonces, él me dijo, ah, pues no tengo estudio. Y yo le dije, ah, pues no es mismo, ah, pues es tuyo. Y yo le dije una mala palabra. Entonces, cuando yo le dije mala palabra, él me golpeó y yo le respondí al golpe. Y los otros de los hombres que estaban ahí, me entran a golpe también. Y yo me estaba defendiendo. Y en un momento, uno de ellos me golpeó la nariz, caía en el piso. Y ahí me agarraron y me abruzaron. Pero antes de darme el primer golpe, me estaba agrediendo. Y yo le estaba diciendo a él que ese no era su trabajo, agredirme. Si me iba a poner una multa, que me la pusiera y que no me agrediera. Y él intentaba agredirme. Y uno de los hombres que estaba diciendo que no ahora, en ese momento, le dijo a él que se esté tranquilo. Este tipo de hechos sucede constantemente en esta ciudad de San Francisco de Macorís. N.T.N. Robinson Palanco